...y que tenga mucha felicidad todos los años que tenga de vida, que sea la famosa Quiletona. ¡Adiós! Ya, está chingando, dile. Eres como una máquina, es Gilberta. ¿Verdad? Porque para cada quien tiene su... Le dicen lo que le dice, para este, 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 otro. Venga, su calle se mete al hombre. ¿Viste? ¿Qué pegue tiene mujer? ¿Qué? El hombre, ese de la cabeza que ahí se la traga, ese de la Mercedes. ¡Ay! ¿Qué pegue te traes? Ah, sí, son los hombres. ¡Ay, sí! Mira, los hombres miran una escoba. ¡Ay, mija! ¿Cómo hacen? Ya sé, ya sé, no. Son tan traiciones. No, soy yo la hija de la familia. Aquí no puedes quedar. ¡Qué bueno! Es que no quiero problemas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que es la Gilberta que te manda, saludos. Tiene que conservar. Porque le tienen encargada. Cuando miras algo, vas y me lo pustas. Pero que vaya con su regalo también, que no vaya de rosquete, me dice la famosa Quilbertona, adiós. Como la de goñetero había dicho, te faltó eso. En los 15 años se ponen esos regalos, si va, o no? Si se ponen regalos, se ponen una... Ahorita ya es el típico, se usa... Ahorita ya es otra... En efectivo, ahí está mejor en efectivo. Así te compras lo que tú quieras. Si, porque regalos te llevan lo que quieran. Y luego a veces ni te lo ponen, ni te queda mejor en efectivo. Se ponen allá. A mí me trajo una invitación esta muchacha allí. ¿También? ¿Para otra tienda? Sí, pero ya pasó. Pero lo de ustedes va a ser el 17. Vengamos y vengamos. Entonces vengo y vengo un día y vamos y... Y venimos, vamos y lo de esa. Pues... A Tepucha. A Tepucha lo que vende ahí. ¿Eh? Y lo llevas allá. ¿Quién? El que? El Chilón. Ah, sí, no, me voy en el carro. Mejor no. Y detrás, sí, no, no. Yo, fíjate que él era muy bonito. Yo se llevaba el medio de la niñez. No me tomaba la tiempo. No me había pedido la niñez. 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 Y en ese tiempo yo me era tan... Y yo por eso tenía mucha vida. Claro, porque te acarreaba sin ninguna inscripción, no, yo lo conozco ahí, ya hace mucho chiquillo, y hasta se mueve el papá, ya están grandes los hijos, si, le dejo cuatro a la Angelina, a la que pones en ahí, le dejo cuatro hijos, o sea que el muchacho que me cargue en la nube es hijo de la que pones en ahí, no, está bien, trae alguien de confianza, Sí, le estoy hablando que es muy bueno el muchacho y luego no es repugnante el muchacho, y luego, pues conozco a su abuela, conozco a su mamá, conozco a su mamá, conozco a su tía, me atoré. ¿Ya conoces a mí? ¿Qué hay que hacer? No, no, ya sé. Y luego esa gente que te ayuda, que en un momento te ves, se debe valorar mucho, sí. Ya me soy un cambio, yo estoy en Troisalgo, yo a todos los dos. ¿Quién? Él. ¿Cuándo viste? Uno de pantalón azul. Ah, sí que llevo ahorita. Que el Troisalgo. ¿Me avisas en cuanto ya estén aquí mañana, primeramente? Saludando a todos. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y las esperan? ¿Sabes qué? Yo pensé que es que el muchacho tenía con el sobre de la roja, con el mamá. El Trois los saludó a todos. A todos. Sí. Él se fue con una prima. ¿No? ¿Ya sé? ¿A poco pasa lima por aquí por tu casa? ¿Por qué? Porque hasta ahorita voy viendo. Si, pase lima. Si, a veces me enfadando de carro. Cuando voy para el centro digo movil en camión porque es una batalla. Y luego aparte las colonas ahí grandes. Y a veces me aburro nada en el carro y le ganaríamos. Vamos en camión. Es cierto. Es que muchas veces la gente se enfada. Y él pues cada vez que viene metralla con cervas surtidas. Si, era muy... Pero pues la gente se desquiere y no quiere dar. Ese día chingadera llegó aquí va. Porque no la... No es que él todo el tiempo viene pero... Y luego me dijo que... Que iba a arreglar el pasaporte que andaba aquí. Pero que se iba a regresar rápido. Pues me dijo que ya se iba a ir pero... O no se ha ido todavía. Aquí anda. Ah, a ti te dijo que ya se iba a ir. Si, ya se iba a ir pero aquí anda. No se ha ido desde eso. Aquí anda trabajando. Y luego vino con una... Tama que tenía cuatitos también. No, no creas que es de la primera barriga. Ah, no. Pues ya se que no. Ya se que no. Pues tu crees que... 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 Ese tipo de hombre van a tener no más una mujer. Y es más. La conozco la primera. Que pase la fiesta a mi hija y que ya le voy a caer. Yo le regalé una masa de... De esta masa del desierto. Ah, que bonita. Una corona. Muy bonita se la regalé. Y... Y me dijo... Ay, Gilberto, a ver cuándo vas a Cozala. Pero yo... Pues no, no puedo. Una corona es decir. No, no puedo. No puedes ir hasta allá. Papito, háganlo. No, no. Me la regalé. Yo se la regalé a ella cuando viva a visitarme. Si. Porque yo... Pues no, no, no. Pero te invita a Papá Cozala. Si, me invitan. Que bonito está Cozala. De ahorita ya no he ido hasta que... Hace muchos años fui. No, pues es que tú tienes que estar muy ocupado. Ahorita envuelta para acá. Es bonito. Es bonito. Es bonito. Es bonito.